Estamos con la máquina de luz 3,20 m de PDVSA. El cliente no contaba con la tapa protectora, se encontraba guardada. Esto es un peligro porque cuando el cliente imprima 3,20 m en todo el ancho del material, puede hacer que los flats choquen con el arco. Y eso produzca que se muevan los flats en los conectores y hagan corto. Lo que vamos a hacer es desconectarlos y vamos a darle unos dobles para que tenga una buena conexión, ya que aquí usted lo puede observar que lo está jalando un poco hacia el lado derecho.